Descarga nuestro juego oficial gratis, link en la descripción o búscanos como Cuatro Fiki en Google Play. ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estoy en un nuevo video y en esta ocasión estoy en Ice Scream 5, así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir. ¡Ay! Voy a hacer algo bien genial. Voy a invocar a Girlfriend. Se va a poner muy interesante. Bueno, a ver. Primero necesito salir de esta puerta apestosa. ¡Ah! ¡Con que ahí hay un... un rod enano! ¡Rod enano! ¡Ja ja ja! ¡No me atrapas! ¡Ay! ¡Sí me atrapó! ¡Ay no! ¡Ya ya me zafé! ¡Ay! ¡Maldito rod enano! ¡Diablos! ¡No voy a venir por mí otra vez! ¡Mejor me escondo! ¡Ja ja ja! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bueno! Pues voy a comenzar con esto ahora sí. El primer paso para esto... Necesito más bien... Necesito interactuar con estas cosas. ¡Ja ja ja! ¡Súper importante! ¡Bien! ¡Ay! ¿Dónde está el rod enano? ¿Dónde estás, porquería? ¡Que no quiero que me vaya a salir aquí de la nada y me espante! ¡Bien! Necesito explorar un poco por aquí. Estoy buscando algo. ¡Bien! ¡Eso ya quedó hecho! ¡Ah! ¡Tomo esta barra de metal! ¡Perfecto! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Dónde está el rod enano? ¡Es que me da miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Allí está el rod enano! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡No conozco la fábrica! ¡Es la primera vez que juego aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hay por acá? ¡Oh! ¡Ay! ¡El rod enano! ¡No! ¡Ni creas que me vas a atrapar, porquería! ¡Ay! ¡No puedo pasar por allí! ¡Oh! ¡Una cabina! ¡Genial! ¡Bien! ¡Ahora necesito hacer el intercambio! ¡Listo! ¡Ajá! ¿Qué más hay para interactuar por aquí? A ver... ¡Necesito encontrar! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ja ja ja! ¿Una escopeta? ¡Eléctrica! ¡Bien genial! Bueno, voy a salir de aquí. ¡Uy! ¡Venga para acá, pestosos! ¡Uy! ¡Ay! ¡Salió volando mucho! ¿Qué? ¿Esas tablas se podrán quitar? ¡No sé! ¡Ay! ¡Pero si se pudieran quitar! ¡Qué genial! ¡Ay! ¡Una rejilla! ¡Hay muchos lugares para explorar! ¡Otro armario! ¡Sí, pero no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, no le di! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, quédate, nano! ¡Ja ja ja! ¿Y aquí qué es? ¡Ay, no puedo salir ahí! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ese! ¡Ay, viene el rot grandote! ¡Ay, viene el rot normal! ¡Ay, viene, ya! ¡Ya, ya salí de allí! ¡Uy, qué sensación tan fea fue el haber estado en ese lugar! ¡Ven, aquí tengo mi vara de metal todavía! ¡Ahora necesito! ¡Ay! ¡Ay, ahí está este! ¡Oh! ¡Ay, viene a perseguirme el rot enano! ¡Ja ja ja! ¡Ay, necesito! ¡Necesito algo aquí! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Todo va bien hasta ahorita! ¡Necesito buscar a Girlfriend! ¡Ay, ¿dónde estará? ¡Girlfriend! ¡Mmm, Girlfriend! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Ese es el problema de esto! ¡No sé en dónde puede salir! ¡Hay que buscarla! ¡Ay, bien! ¡¿Dónde estás? ¡Girlfriend! ¡Oh! ¡Ay, qué lugar tan grandote! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Tajilla misteriosa! ¡Está cerrada con llave! ¡Pues qué tan misteriosa tendría que ser! ¡Oh! ¡Balvaviscos! ¡Oh, bien! ¡Ya aprendí esto! ¡Perfecto! ¡Armario! ¿Aquí qué habrá? ¡Ay, ay! ¡Ay, planos! ¡Oh, genial! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Ya déjame en parro de enano! ¡Ajá! ¡Qué le pasó! ¡Aventé ese tubo y se dio toque solo! ¡Está loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, aquí que podría haber nada! ¡Puerta! ¡Pues no hay nada! ¡Ay, voy a buscar entre estos casilleros a ver si logro encontrar algo útil! ¡Una pieza de madera! ¡Oh, y esta por qué tiene una X! ¡Bien! ¡Girlfriend! ¡Necesito seguir yo buscándola! ¡Novia! ¡A ver! ¡No hay nada en estas casillas! ¿De dónde va a salir esa porquería? ¡Oh, ya viene el roto! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Ah! ¡No, ya me atrapó esta cochinada! ¡Ay, porquería de Rod! ¡Ahora cómo salgo de aquí! ¡Ay, diablos! ¡Apestoso Rod! ¡Bien! ¡Necesito buscar! ¡La naranura especial! ¡Y aquí está! ¡Ja, ja, ja! ¡La rejilla! ¡Oh, salí al mismo baño que querías! ¡Voy a entrar! ¡Bien! ¡Todo esto está! ¡No hay nada! ¡Yo necesito seguir buscando a Gearfriend! ¡Gearfriend! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Por qué tengo que agacharme para entrar por ahí? ¡Gearfriend! ¿Dónde estás, cochinada? ¡Sal de donde sea que estés! ¡No te escondas que te voy a atrapar! ¡Ay! ¡Necesito buscarla! ¡Ya no debemos de estar lejos! ¡Sal! ¡Sal! ¡Gearfriend! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Gearfriend! ¡Ay! ¡Ahí viene el rato! ¡No, no, no, no! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Ay! ¿A dónde se fue? ¡Ajá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Gracias!